Pues me siento muy alegre por estar en el equipo, siento que he aprendido mucho siento que el técnico nos ha enseñado bastante como en lo táctico y en lo técnico siento que he superado mi nivel, lo he elevado más desde que comencé con las leyendas esperamos subir más el nivel, entrenando fuerte, solo así lograremos un buen juego En caso de lo de la selección, ¿cómo te has sentido cuando salís a los partidos, al final anotaste tres goles en los amistosos con Costa Rica y con el conjunto de El Salvador? ¿Cómo te sentís en la selección? Me he sentido muy bien, he hecho muchos compañerismos, he aprendido también mucho así como han aprendido de mí, he sido muy disciplinada en ese aspecto hago buenos partidos, lo doy todo por mi país, por la camiseta y me siento bien pues por ser la goleadora de la selección En ese partido ante Liberia hiciste un gran juego y te llevaste aplausos hasta de personas fuera del país ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues me sentí bien, tenía que dar el ejemplo, empezando por eso no teníamos que discutir, teníamos que calmar a todas para hacer un buen juego y animarlas que hiciéramos bien el partido para que saliéramos ganadoras Invita a las personas para que apoyen tanto a las leyendas como a la selección nacional porque me imagino que te gustaría ver un estadio lleno en algún momento la gente apoyando a la selección nacional Sí, bueno, lo invito a todos los nicaragüenses que apoyen así tanto como el fútbol masculino como el femenino y que nos miren en el juego, que sí, jugamos bien